Entre ya todas las flores, ha elegido la amabona Y yo le hijo mi dolores, dolores Lolita Lola Y yo, y yo hijo con mi dolores Que la forma perfumada, dolores Lolita Lola A los chicos de mi cara, le voy un po' tu chalao Por no ver la cosa rara, de que niña tu chalao Por no ver la cosa rara, que sé, que si niña tu chalao Que te, que te esputa no dispara Por no ver la cosa rara, que sé, que si niña tu chalao Por no ver la cosa rara, que sé, que si niña tu chalao Que no me venga con leyes, siülano yo soy gitano Y llevo sangos de reyes, que pa', que pa' yo yo soy gitano Que llevo sangos de reyes, que el ángel las palmas de la mano PORON POM POMPERO PORON PORON POMPERO PORON 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!